Ya me cansé de ser extranjero Mi destino es que caiga preso, que me lleguen a fusilar Yo sé que muero por algo digno, yo sé que muero por un ideal No es menos cierto que somos libres, pero no así en la tierra natal Por eso quiero volver a Cuba, para con ella junto luchar Todos sabemos que un día nacimos y que otro día tenemos que morir Entonces, ¿por qué no dar la vida por algo útil, por algo bien? Cubano, ¿qué esperas? ¿qué esperas? Cubano, cubano, esa es tu bandera Cubano, no dejes que muera Cubano, el rifle te espera Cubano Cubano, cubano, si tú no alza Cubano, yo se f CinemaЛ Cubano, si tú no alza Cubano, ¿qué esperas? ¿Qué esperas, cubano? Cubano, esa es tu bandera Cubano, no dejes que muera Cubano, el rifle te espera Cubano